Nuestro matrimonio, pues Dios nos sorprende con un regalo del cielo, un regalo que es nuestro hijo, Mateo Chávez. Como su nombre lo indica Mateo, es un regalo de Dios, él es nuestro don, nuestra dádiva. Pasa el tiempo, Mateo gracias a Dios pues ha sido un niño sano desde el vientre de su madre. Llega un punto en que sí comenzamos a notar un aspecto en sus características físicas que nos llamó la atención. Por un lado era que el cuello, la posición de su cabecita la mantenía solo para un lado. Y por otra comenzamos a darnos cuenta que la parte posterior de su cabeza es un poco más plana de lo normal. El doctor, el pediatra con el que estábamos hablando en ese momento, al que estábamos asistiendo y llevando a Mateo, no le paró mucha atención al tema. Mi esposa dice, insiste, nos llevemos al otro lado porque no es normal que esa cabecita esté así de plana. El primer día que fuimos a ese doctor, cuando él lo examinó, nos dijo, su hijo tiene plagiocefalia. El crecimiento de su cráneo es asimétrico, es decir, no está creciendo de la manera que debería crecer porque sus medidas están siendo mayores dentro, digamos que de su ancho más que de su largo. Cuando creíamos que él estaba mejorando, él iba empeorando. En las revisiones mensuales con el pediatra, él no nos daba buenas esperanzas. Nos decía como, no, esto no está bien, las terapias no le han ayudado. Se está desplazando un poco más el cráneo y se está hundiendo. Su ojo ya empezó a subirse. Y quiero que ustedes hagan un examen porque si su hijo posiblemente tiene las suturas del cráneo cerradas, nosotros tenemos que operar, entrar, abrir, cortar cráneo y acomodarlo. Pues en ese momento para nosotros es como que cirugía, abrir cabeza. Yo decía, Dios es un bebé de cinco meses. Yo te pido, esos fueron momentos muy fuertes, momentos de muchos silencios con Dios también porque yo no entendía, no entendía lo que pasaba con Dios, no entendía qué quería, pero Dios empezó a hablar. En ese tiempo, el doctor nos recomendó ir a otro neurocirujano pediátrico. Al entrar ahí dije, Dios, estamos en tus manos. Tú nos has traído hasta este lugar. Este señor no lo cubre nuestra prepagada y no lo cubre ni la peso, no lo cubre nada. Tú tienes que hacer un milagro porque no sé qué va a pasar aquí. Cuando usted, doctor, muy amablemente me escuchó mis temores, como todo lo que yo tenía, y él empezó a mostrarme cada una de las consecuencias que tenía de la enfermedad si no se trataba a tiempo, como algunos niños tenían que abrirlos porque su ojo había, se le subía el ojo, la parte de la mandíbula, podía tener problemas más adelante para comer o podría tener, ser una persona belfa. O sea, eran muchas consecuencias. Y él me habló muchas cosas, muchas cosas. Y Dios, en una de esas charlas largas con él, me dijo, ¿y si yo no sano a Mateo, qué va a pasar? Tú me vas a dejar de amar, tú me vas a dejar de servir. Yo le decía a Dios, yo no te puedo dejar de amar, aunque quisiera en este momento botar todo y salir corriendo. Yo no puedo porque yo te tengo impregnado en mi vida. Tú eres todo lo que yo tengo, señor. Yo no tengo a nadie más. Finalmente, cuando nos dicen, no, no hay necesidad de hacer ninguna operación, ninguna cirugía, vamos con la ortesis. Entonces nosotros le decimos, bueno, doctor, ¿qué es esa ortesis? ¿De qué está hablando usted? Cuando nos muestra, mire, esta ortesis es un casco que se le pone a los niños, pero no es un casco que usted pueda conseguir en cualquier lado. Es un casco que finalmente lo traemos o lo importamos de unos laboratorios en Estados Unidos y lo que se hace es tratar de irle amoldeando el crecimiento de su cráneo. Era difícil, era muy difícil salir a la calle con mi hijo y que todo el mundo lo señalara y que la gente lo mirara. Y hubo momentos en que yo después me di cuenta que yo no lo quería sacar a la calle, yo no lo quería llevar a un parque, yo no lo quería llevar a un centro comercial, no porque me avergonzara de él, sino porque yo lo quería proteger. Pero lo más impactante es cuando me mandó las fotos de Mateo, mi esposa lo tenía, se tomó la foto de ella y al niño en brazos, hacia un espejo, entonces salía el niño de frente y salía sonriendo feliz. Me mandó dos fotos y decía, wow, que este niño está alegre y está feliz con su casco. Y eso era lo que Dios me quería decir, ese casco no solo va a servir para probar su fe y mostrarles que yo soy un Dios que doy respuestas rápidas, sino que también para mostrarles que Mateo va a ser un hombre que a pesar de las circunstancias siempre va a ser feliz y va a ser fuerte. Vino la prueba, pero también vino la solución. Dios nos llevó al mejor neurocirujano pediátrico que hay, nos puso al mejor abogado también para hablar, para hacer todo con la APS. Nosotros hacíamos lo posible, pero Dios iba a hacer lo imposible, que era sanarlo. Él está sano en menos del tiempo estimado. Mi hijo está sano porque creímos todos los días. Dios es un Dios de familias y su propósito y su obra la edifica a través de las familias. Y lo que Dios nos mostró es que no solo es un Dios sanador, porque sanó a nuestro hijo, sino que es un Dios todopoderoso.